El último caso que subí, el caso de Lisbeth Vaquerizo, una muchacha claramente asesinada por su esposo en el 2020, en plena pandemia me parece, 2020, era una muchacha que venía de una casa de no muchos recursos económicos y se casa con una persona de una familia con muchísimos recursos económicos, influencias en los militares y todo, el tipo sigue libre. El tipo se fugó el día del funeral, del primer funeral de la chica. ¡Wow! O sea, mucho tiempo después. El tipo se fugó en el funeral de la esposa, porque en el funeral viene una amiga de ella y le dice a la mamá que ya había visto cosas sospechosas, muy sospechosas, hay cosas muy truculentas que en realidad, así como, no quiero asustar a la gente, pero claro, la mamá se dio cuenta desde el principio que algo estaba mal. Supuestamente la chica había tenido un paro cardíaco y se cae y se rueda las gradas y está muerta. Les llaman a los papás, los papás, ¿qué pasó? No sé qué. Y el man hecho loco, sí, no sé qué, chuta, se ha muerto el man, así, el papá del man este, así como, sí, está muertita Lisbeth, no sé qué pasó, ¿saben qué? Ahorita, chuta, como hay COVID y todo, yo creo que lo mejor es que no hagamos un sepelio, no le hagan, de gana le van a hacer autopsia, porque es guapa la chica, no vale que le destropeen el cuerpo. Es como, la mamá ya casi, desde ahí fue como, y en el funeral se acerca una amiga de ella y le suelta toda la sopa. El tipo había sido, obviamente, un hombre machista, un hombre que abusaba físicamente de ella, controlador, inseguro, típico estereotipo, ¿no? Sí, sí, de todo el perfil. De todo el perfil. Y la mamá sale corriendo a ponerle la denuncia. Llegan los policías al lugar y cuando llegan los policías al lugar, ya le encuentran a este tipo subiéndose en el carro del hermano y saliendo pitado. Incluso, casi atropellan a un miembro de la DINAPEN. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Claro, ahí viene el poder, la influencia. Y los otros implicados eran, obviamente, pues, los papás del tipo y el hermano. Y los dos tipos de la funeraria que estaban ahí antes de que llegue la mamá y el papá de Lisbeth Bacquerizo. Ya había un auto de la funeraria parqueado ahí esperando para entrar con el ataúd. Es que son tantas cosas, ¿no? Se sabe quiénes son. Se sabe quiénes están implicados. Se ha hecho incluso, incluso hay sentencias de que estas personas implicadas, en el caso, tengan tres años de cárcel, siguen libres. Entonces, ¿cuál es la fuente de toda esta información tuya? Como te digo, consejo de la judicatura, artículos de prensa. O sea, todo está bastante bien registrado. Entrevistas con la mamá, del papá. Sí, yo tengo, o sea, para cada caso yo sí me doy mucho el tiempo de... Por eso es que me demoro bastante, ¿no? Me demoro mucho porque trato de encontrar como... Y en este, de hecho, y en muchos casos he cometido errores. He cometido errores porque obviamente, pues, no soy inteligencia artificial. Y hay gente que me dice así. En este caso, por ejemplo, yo dije mal un dato, que es que uno de los de la funeraria conoció a los papás. Y hubo un comentario que me dijo, sí, eso no es así. Yo soy el abogado de tal persona. Y dije, bueno, pues, bueno, cosas que pasan, ¿no? Claro. Tampoco es que tengas un equipo de investigación. Ahora, volviendo a la pregunta. ¿Cuál es el caso que me parece a mí? No que no me deja dormir, pero que me parece muy misterioso. Te voy a decir uno que ya saqué el episodio y otro que todavía no lo saco. El uno es la desaparición del mago Magdalus. Un mago que era casi contemporáneo a mí. Estudiaba literatura en la Universidad Católica. Un personaje extraordinario, extraño, extraordinario. Una persona imposible de olvidar para toda la gente que le conoció. Genial. El tipo tenía como 4.000 libros en su casa. Se había leído todos. Era literato, sabía hacer magia, daba clases. Entonces, yo me atrevería a decir que era un genio. Muy apegado, obviamente, pues, a la literatura medieval, al antiguo español. Escribió un libro, de hecho, en español antiguo. O sea, como con los modismos del español antiguo, a palabras súper rebuscadas que te toca ir al diccionario a ver y todo. Que se llama, no me acuerdo bien el título, pero es del conde de Crutoy. Que era uno de sus alter egos. Porque él tenía varios personajes que se solía, de pronto, interpretar, dependiendo de a quién se acercaba. Él termina quitándose la vida haciendo un ritual. En su casa, dejando dos cartas. Primero, una de ellas había estado trabajando ya como seis años en esa carta, que se llamaba Apología de homicidio. Y la otra es una carta, pues, hacia las personas, sus personas cercanas. Arma un altar. Hace una tirada de tarot. Agarra un espejo. Lo rompe con una daga que se usa en rituales de magia y de brujería. Se toma vino y toma arsénico. El misterio aquí es, ¿qué era el ritual? ¿Para qué hizo todo esto? No sé si es que hay alguno, alguien. Yo entrevisté a dos personas que lo conocieron. A tres personas, a cuatro personas que lo conocieron. Nadie sabe. La verdad, no me quise acercar mucho como ya más hacia el hermano, la mamá, así como más por respeto, ¿no? Porque yo creo que hasta ahí estaba bien. O sea, tampoco es como una cuestión. Amerito un documental, brother. Amerito un documental. Y es una de las cosas que digo yo, quisiera saber. O sea, quisiera saber qué pensó, qué quería, qué significaba, qué simbolizaba todo lo que hizo antes de quitarse la vida. Justo hace unos minutos hablábamos sobre esta falacia de la felicidad, ¿no? Que ya siendo un poco más realistas podemos verles como un instante. Pero también entiendo que la ignorancia es felicidad, ¿no? También podemos compartir. Y lo contrario quiere decir que mientras más inteligente eres, mientras más leído, sabes que el mundo es más complicado, ¿no? Sí. Y es más duro. Y es demasiada información. Muchas de las personas que yo entrevisté para él me decían eso. Decían, o sea, él no podía en este mundo. O sea, no podía. O sea, él sabía que tenía... O sea, que sí. Primero, en su carta lo dice. Dice, o sea, yo sé que de aquí lo que me toca es envejecer. No me interesa eso. No me interesa terminar como un vejestorio. Pero entiendo por qué eso tampoco lo resuelve. Porque no se lanzó de un edificio. ¿Me explico? Claro. Hizo un ritual. Hizo todo un ritual. Hizo todo un ritual. Y él tenía su propio como universo y las propias cosas en las que él creía. Leía el tarot. O sea, era un tipo excepcional en realidad. Era un tipo que cuando yo le entrevisté a Fernando Albán, su profesor de filosofía, él dijo, yo sinceramente creía que él iba a ser una de las... Mejores plumas de la literatura ecuatoriana actual. Qué loco. Y sí, sí, es como un ritual. Alguien tan sabio, por así decirlo. Sí, y cuando tú lees las cartas, porque están en internet. El hermano las subió y las hizo públicas, ¿no? Y claro, es eso. Es como simplemente explicar eso. Decidió no desde este punto de vista de sufrir, de trágico, de ay, nadie me entiende, nada. No, sino más bien como que yo ya hice, ya está. Esto es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero. Y tengo todos estos argumentos para hacerlo. ¿No? No estoy haciendo aquí ninguna apología. Yo decidí, por si acaso. No solamente digo que es un caso interesante. Exacto. Es un caso muy interesante y es un caso que te deja muchos misterios y te hace pensar muchísimas cosas. Justamente en este misterio grande de la muerte, ¿no? Y el otro, crean que todavía no hago ese episodio, pero yo tuve la oportunidad de editar, cuando empecé en este mundo, un documental que se llama Augusto Sanmiguel ha muerto ayer, de Javier Izquierdo. Uno de los mejores cineastas actuales vivos que yo considero que tiene el Ecuador. Y esto es otra de las cosas que tiene este país. No sabemos quiénes somos porque no nos interesa saber qué pasó con nosotros. Augusto Sanmiguel es el primer cineasta ecuatoriano. Su primera película la hizo en 1924. Espero no estar equivocado, si no, pues ponganlo en los comentarios. Esa película se llamaba El tesoro de Atahualpa. El man básicamente heredó una fortuna de su padre y con eso hizo la película y hizo unas dos, creo dos o tres más. La película no existe. ¿En serio? O sea, no hay la cinta, no está subida a YouTube. ¿Ya? Pero hay los registros de que se filmó, supongo. O sea, de que existió. Hay recortes de periódico diciendo que se va a estrenar, hay reseñas. Oye, qué interesante. Y The Lay está por ahí. O sea... Hay una opción. Si quieren, está en YouTube. Está en YouTube. Me parece que es público. Augusto Sanmiguel ha muerto ayer. Es el documental de Javier Izquierdo. Les recomiendo que vayan a verlo. Es muy interesante, muy chévere. Pero el misterio sigue ahí. El misterio sigue ahí porque hay leyendas que decían que él... Él sí era como un... Tú sabes, o sea... Ecuador, 1920. Claro, el lejano oeste no era nada. La generación decapitada y todo. Este sentimiento de que los alos góticos y los demos de ahora, brother, se quedan. O sea, esos manes en serio se desuscribían de la vida sin pensarlo. Y se acababan en su vida con vicios y todo. O sea, los manes eran lo verdadero, cacho. Sí, sí, sí. No se hacían un cortecito ahí para subir a redes. No, brother. Los manes sí eran de verdad. Entonces, había esta leyenda. Existe esta leyenda de que él se enterró en sus películas. Se enterró. Wow. Justo parte de esta parte cultural que existía en esa época, ¿no? Ajá. Qué loco. Es increíble. Porque, bueno, apenas me di cuenta de esa historia, me salen todas estas teorías conspiratorias de que en la película estaba donde está el tesoro de los incas y por ahí, no sé, alguien... Sí. O sea, cogió esa peli y la desapareció porque había algo de información privilegiada que nos servía. Tal vez ni para el tesoro, pero para otra cosa. Claro, para... No, estaba realmente hablando de esto. Y claro, tiene todas estas cosas, ¿no? Tiene todas estas cuestiones que giran alrededor del personaje en una época, pues, muy difícil con esto de la Revolución Liberal y todo lo que estaba sucediendo. Obviamente, había gente tomando bandos. Sí, sí, sí. Él era un artista. Era un tipo que escribía poesía, hacía teatro. Y terminó siendo cine. Terminó siendo el primer cineasta ecuatoriano. Pero muchos no saben que existe. ¿Y se sabe dónde está enterrado él? Se sabe dónde está enterrado él. En el documental pueden verlo porque las dos personas, parientes vivos, directos de la mamá, desmienten la leyenda. Terminan desmintiendo la leyenda y dicen, no, eso no. Porque nos hubieran contado, no sé quién nos hubiera contado. Pero es esto del documental, lo lindo que es, ¿no? Así como juega con el tiempo. Yo he tenido dos experiencias editando documentales en la vida y siempre hay un suceso que sucede que dices, qué bestia. O sea, estuvieron a punto, a punto de abrir una puerta que hubiera sido increíble. Cuando llega Javier a entrevistar a los, me parece que son los, no sé si estoy mal, pero son los nietos de la mamá, me parece. Ellos dicen, hace dos meses estaba vivo el tío de Augusto San Miguel y lo hubieran podido entrevistar. Y él quizás sabía más. Pero bueno, ellos terminan desmintiendo la leyenda y dicen, no, lo que es posible y lo que capaz por ahí oímos en algún lado es que la mamá cuando murió pidió que se le entierre con absolutamente todo lo de Augusto San Miguel. ¡Wow! Entonces, ¿a quién le crees? ¿A la leyenda o a los parientes vivos? Es muy interesante, es muy chévere. Y no hay nadie haciendo al respecto nada, ¿no? O sea, por lo menos públicamente. A partir de la película que esto fue, a ver, te digo que la memoria me falla mucho ya desde que tengo 20 años. Muchos alucinógenos. No, mentira. Pero yo calculo que esta película salió por ahí en el 2002, 2003 quizás. A partir de entonces, tal fue el boom. Y no voy a decir que Javier Izquierdo es la primera persona en investigar a Augusto San Miguel. Había libros escritos antes sobre él, publicados por la Casa de la Cultura. Me parece que por una señora que se llama Bill Mandrade. No sé si estoy mal. Obviamente, entre cineastas era conocido porque era un mito. Era un mito. O sea, el primer cineasta ecuatoriano es Augusto San Miguel. Y el tipo se gastó la fortuna de su familia haciendo películas y nadie sabe dónde están. Pero, claro, a partir de entonces empiezan a suceder cosas. Ahora, el premio, hay un premio otorgado por la Casa de la Cultura que se llama Premio Augusto San Miguel. Hay una sala en la Casa de las Culturas, aquí en Quito, Ecuador, que se llama Sala Augusto San Miguel. Entonces, como que un poco sí se empezó a dar a conocer. Pero yo creo que todavía falta. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle quién fue el primer cineasta del Ecuador, no tienen idea. ¿Y sus otras pelis? Las otras películas, justamente tiene una que se llama Se busca una guagua. ¿Las podemos ver en Netflix? Tal vez. No, creo que están en Prime. No, sus otras películas no. Pero, claro, ahí está el tesoro de Atahualpa que es súper interesante. Solo el nombre. Es como en la época. Es de Atahualpa y en la época. Hay otra que se llama Se busca una guagua que esto era más cómica. Y esto sé que, porque lo dicen los periódicos de la época, era una especie de parodia con esto de la Revolución Liberal. O sea, era cómica. Era cómica. Y eso son cosas que... Qué ganas de que se puedan ver. Sí. Gracias. 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 Gracias.